tras las últimas incidencias que se han dado a pocos meses de las elecciones generales analistas manifiestan que la nueva ley electoral desarrolla lagunas jurídicas y no cumple con los requisitos que la población exige así lo rectifica víctor cubas dirigente del partido liberal quien considera que esta herramienta jurídica sólo beneficia a una reducida cúpula política que mire el pueblo hondureño le debe de aclarar que ésta no es una nueva ley electoral lo que hicieron fue un remiendo a la ley vieja y la acomodaron de acorde a los intereses del partido de gobierno pero lo principal que el pueblo hondureño quería es que hubiese una segunda vuelta y sobre el partido liberal presentó con esta última cuatro iniciativas para ello el pino presentó 12 partido libre presente presentó tras dos y no nunca hubo voluntad desde la bancada del partido nacional que tiene la mayoría en el congreso para aprobar una verdadera ley electoral que satisfaciera los intereses del pueblo hondureño mientras tanto el partido libertad y refundación argumenta que pese a todos los cuestionamientos que tiene la ley si se pueden garantizar unas elecciones transparentes pero cuestionó que candidatos que ganaron su lugar en las elecciones primarias y lo abandonaron dando paso a personas que el pueblo no escogió sean partícipes de las elecciones generales es que desgraciadamente eso se ha hecho en honduras aquí se pone el rostro en las primarias pone el rostro de una persona y en las generales va el rostro de otro y eso cuando no tienen liderazgo fuerte ponen a otro para traer el voto y en la general aparece el verdadero de esas cosas no no deben de suceder debemos de ir generando ya una cultura de honradez en la política para generar procesos electorales democráticos transparentes confiables ante la sociedad hondureña por eso es que debemos de estar luchando ahora estas declaraciones fueron emitidas luego de que el ex ministro de finanzas marco midense fuera aceptado para ocupar el lugar del aspirante a diputado por parte del departamento de atlántida tras la renuncia de ramón antonio leiva otro caso que causó polémica fue la postura de gulfredo méndez quien declaró que buscará ser candidato a la presidencia pero de la mano de otro partido político veamos la constitución de la república no garantiza el derecho a elegir y ser electo cuando una persona se presenta a elecciones primarias cargando un costo financiero al pueblo hondureño porque somos los hondureños los que pagamos las elecciones de estos partidos políticos y después de eso este candidato al perder un proceso decide volver a participar bajo otra plataforma política denota primero un interés muy serio en poder accesar a una cuota de poder o poder ganar una elección creo que existen muchas debilidades en la ley reformada que tenemos y creo que debemos entrar un proceso de diálogo de reforma real y construcción de una ley nueva después de las elecciones generales en cámara javier lópez para canal 6 les informó james aguilera